Gracias por seguir informándose con nosotros, ahora le contamos que el presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, realizó dos reuniones de trabajo en la provincia de Manaví, esto como parte del plan de transición, donde recibió al comité de reconstrucción de esta provincia. Ahí ratificó a Jorge Glass como presidente del mismo y a Carlos Bernal como secretario técnico. En la siguiente nota los detalles. El presidente electo Lenín Moreno sostuvo su primera reunión de trabajo con el prefecto, los alcaldes y los presidentes de las juntas parroquiales de Manaví. La cita se cumplió en Puerto Viejo, ahí agradeció el apoyo y delineó acciones para continuar con la reconstrucción de la provincia. El crecimiento sincero de la revolución ciudadana por el caudaloso, por el caudaloso voto que nos fue proporcionado el día 2 de abril. Dos planteamientos se formularon en la sesión. Conocer por qué de los problemas de sequía e inundación y el otro es el eje del desarrollo productivo y turístico de la provincia. Más tarde en Manta se reunió con el comité de reconstrucción. La primera acción fue ratificar a quienes lo dirigen. Hay que reconocer el acierto extraordinario de haber designado al compañero Jorge Glass para la que lo presida y al compañero Carlos Bernal para que sea quien maneje la secretaría técnica, prácticamente la dirección ejecutiva del proyecto. Es por eso que les he pedido hoy por la mañana, tanto Jorge cuanto Carlos, que por favor continúen en la actividad. Por su parte el vicepresidente Jorge Glass ofreció un informe detallado de las acciones emprendidas con varias entidades del Estado. Comenzamos a dar microcréditos en tres días. Se crearon 14.500 registros de contribuyentes nuevos. Gente que recibió un microcrédito o que decidió emprender después del terremoto. Reportó en Manta, Daisy Pico Sedeño. Gama, la mejor cobertura del país. Gracias. Gracias.